Grupo Los Tumbadores 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 En el mar ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Bajo la luz perdida en mi Tienes de mi corazón ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Bajo del mar Bajo del mar ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar Que nos va a correr libre Tanto a tu Y tú Bajo la luz perdida ¿Dónde estás? Bajo la luz perdida Bajo la luz perdida ¿Dónde estás? Bajo la luz perdida ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Bajo el maquillaje Bajo la luz perdida Bajo la luz perdida Bajo la luz perdida Gracias por ver el video.